como le quería mostrar estos tacos de lija están buenísimos en varias ventajas sobre todo que no se desgrana si no se desgrana tan fácil lo bueno que me gusta a mí y se adapta bien bien en la superficie y elijar esto por ejemplo elija cualquier material eso lo que tiene bueno pero se adapta bien bien en la superficie ven cómo se adapta ahí a la redondez del caño a éste con una lija esto lo tenemos que hacer haciéndolo así y redondeando la base cambio con esto lo que tiene bueno apoyándolo se adapta y podemos lijar la base están muy buenos estos tacos están buenísimos yo lo tengo hace un montón apenas se desgranó ahí los bordes pero se la re aguanta aguanta cuatro veces más que una hoja de lija como eso lo que tiene bueno muy buenos estos se los recomiendo